Este es el Lado B. Asegúrate de haber escuchado el Lado A antes de continuar. Game Femérides. Juegos y consolas de aniversario son comentados entre hechos y anécdotas. Música Iniciamos con las Infemérides. El primer juego al aniversario. Es uno que cumple 18 años. y trata de Gran Turismo 3, SPEC. Es un juego de carreras y simulación, el primero de la serie Gran Turismo para Playstation 2, durante su demostración en el E3 2000 y el E3 2001 con el título tentativo Gran Turismo 2000. Fue un éxito comercial y con la crítica, siendo uno de los mejores vendidos de la historia. Su puntuación agregada de 94.54% en Game Rankings, es el segundo juego de carreras con mejor puntuación de la historia. Ha sido incluida en listas como de los mejores de todos estos tiempos. No han todo jugado, a ver, jugaron con Logitech, con Gran Turismo 2, el salto gracias al Playstation 2, aunque produjeron prácticamente la cantidad de vehículos por el salto precisamente de hardware. Y bueno, contiene cerca de 180 vehículos. A ver qué comentarios tenemos, antes de nosotros comenzar a destinar veneno por aquí. Alan Wilber Blanco nos dice, muy buen juego el Gran Turismo. Pedro Vigi nos dice, me lo regalaron original hace unos dos años, nunca lo he jugado en mi Play, no sabía que era tan bueno. Alvaro, hace dos años, luego de hacer un juego. Qué bueno, qué bueno que no lo ha jugado. Dios mío. Jorge David Juárez Flores nos dice, yo siguen estrenando un remake de este título. Por Sorrows of the Places, yo no entendía eso, pero también. Ok, vamos a ver qué era, ok. Jorge David, de fuera dije, vayan a estar, es uno de mis favoritos. O sea, yo te lo hablo dos veces. No, de otro. Ok. A ver en Instagram si hablaron, estoy seguro. Ah, que inmundo. O sea, gran cuenta de Instagram que siempre pone muchos datos curiosos. Una ilustración fantástica hecha por el mismo. Domenicada, esa cuenta. Nos dice, mi juego preferido de PlayStation 2, el que más me ha dejado impactado con su santo gráfico de PlayStation o PlayStation 2. Ya, me iba a dejar un ser prese. Bueno, yo lo jugué en su época. Bueno, no su época, un poquito después. La verdad que me dejó impresionado el visual. Ese fue mi hermano el que tenía. No mi hermano. Era quien podía hacer multiconsola. Tenía recursos para eso. Tenía su PlayStation 64. Y en un momento, no sé si fue el que pasó en el curso, que se yo. Le compré la de PlayStation 2. Lo primero que él compró fue Supernaturalismo 3. Porque le gustaba Supernaturalismo. Y la verdad que se veía impresionante. O sea, los juegos, los visuales. Ese, la emotiva intro en Full Motion Video. Con esos gráficos. Eso es mío. Por cierto, una amiga tenía el juego. Perdón. Una amiga de la infancia tenía el juego. Ella me llevaba como 6 años. Me llevaba como 7 años. Y... El PlayStation 2 estaba en su casa. Y ella jugaba de manera casual. Y de repente parece que ella le borró el juego. Es un hombre entró en su presión. Un hombre que tenía un superlicencito. Ay, Dios. Ay, mi madre. Y ella se plantó... Ay, ese maldito va. Pero es la yúdica. Ella se plantó el reto. Aunque sea la mayor parte de las cosas. Como la superlicencia. Y ella lo consiguió. Y ya se puso en eso. Una bestia. Se puso en eso y lo logró. No pasó los retos como Lemans y cosas así. Porque tomaba mucho tiempo. Pero lo que era la licencia las sacó todas. Una bestia. Y... Y yo lo jugué mucho. No era tan bestia así. Pero yo lo disfruté. Porque pudo jugar. Y nada. Yo me voy a decir. Dile su veneno. Yo sé que usted está ahí cargando. Un mega booster de veneno ahí. No. Si usted supiera que no. Lo único que yo... No sé si es verdad. O si terminó en... En solamente un mito. Era lo que... El dinerito que quería sacarle Sonya a los usuarios. Supuestamente con... 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 Con los... No los loot books. Porque en ese tiempo no existían. Pero sí con un servicio que yo iba a dar. Así que usted... Iba a tener que comprar... Piezas de carro con... Mira, pero ahora usted está sufriendo lo de... Lo de... Lo de... Ishi Doris A. Así que... Haga lo que usted mismo sugirió. Seguí y entre. Tanto me están también a mí boicoteando. Espérense. Ya. Me escucho. Lento. Bueno. Pero es que la verdad está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y usted llega a jugar Gran Turismo 3? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Cuando yo conseguí mi PlayStation 2 allá en 2005. Uno del paquetazo de lo que vi, ¿no? Fue Gran Turismo 3. Yo que tuve... Yo no tuve la Gran Turismo 2 en su día. Yo... Salté de la 1 a la... A la 3. La 3 fue básicamente como la última Gran Turismo que era más un juego de consolas que un simulador. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, el diseño de las pistas. Cuando salió Gran Turismo 4. Ellos las rediseñaron para que se decían más... O sea, no se vean tan pintorescas y cosas. Sean más como pintas normales, más realitas, más creíbles. Entonces, la 3 era como la última que tenía ese diseño así más... De escenario más... Más interesante que ver. Ok. Otra cosa era que la licencia ahí... Era una señora licencia. Sí, la mamá. Después de la Gran Turismo 3. Y especialmente en la 5 ya. La licencia se hicieron más... Más simple. Entonces, la gran turismo... La trilogía de Gran Turismo... Yo siempre hablo de la primera Gran Turismo 3. Como en paquete. Y son como... Un paquete completo. Entretenimiento. Lamentablemente no tenía tanto carro como la 2 porque... No podemos forzar el mingo. Un juego saliendo de... Empezando la generación. Pero... ¿Qué te digo? Me gusta el soundtrack de cosas de... De la versión americana. Recuerdo que entre el soundtrack... Ahí está Turbo Lover. Si no sabes cuál es esa. ¿Cuál es esa banda? Ahora, déjame ver. Yo creo que la estaba escuchando en Spotify. Oye. Turbo Lover. Nada de Judas Priest. Muy, muy, muy entretenida. Lamentablemente no dediqué tanto tiempo como la 2. Y ya hay como demasiada para yo entrarle ahora a esa. Aunque bueno, ahora que tengo un Play 3. Yo puedo tal vez hacerme el lock. Y dale para allá, pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, hombre. Entonces, la gente cobra. Usted tenía su veneno ahí. Lo interrumpió, ¿verdad? La ralentización. Sí, 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 sí. Me interrumpió la ralentización. No, que no sé si se dio de verdad el modelo de negocio que tenía Sony con este juego. Espero que no, pero recordándole un poco a los usuarios que cuando ese juego iba a salir, Sony ha afirmó que uno para poder comprar piezas en el juego iba a gastar dinero real. Entonces, no sé si se logró concretizar eso. Como vuelvo y digo, espero que no haya sido así. Y creo que a pesar de todo, Gran Turismo, a pesar de todo, y no vamos a entrar en comparaciones y que que Forza, que bla, bla, bla. No, Forza con Forza. Exacto. Vamos a centrarnos solamente en Gran Turismo. Mantuvo la calidad para la tercera. La mantuvo. Ya en los tiempos eran diferentes, eso se sabe. Ya no era lo mismo que en los tiempos del PCX, pero se mantuvo todavía. O sea que, no sé, habría que comenzar a estudiar, no el declive de Gran Turismo como tal, sino el por qué el declive de la saga en ciertos aspectos. Sí, eso se puede. Yo diría que declive, pero ¿en qué sentido más o menos? O sea, en la aceptación del público. O sea, porque no es... Arthur, tú sabes muy bien que los juegos de carro, los juegos de deporte, de deporte, tienen sus momentos. O sea, los únicos que forzan con cada año con un juego de ese tipo son... A.S.Pole con su FIFA y 2K Games con las NBA. Pero llega un punto de que llega un lazo de tiempo que no sale el juego de carro, no sale el juego de aviones, no sale el juego de motores, no sale el juego de... Bueno, es básicamente como se reinventan los géneros, porque por ejemplo, el tema con los juegos de carrera es que no se sabe cómo meter bien el online. El que mejor lo ha logrado ahora mismo es la Forza Horizon, que es un campo de juego completo. Eso, mira, metieron ahora hasta carros de Lego y vainas así, o sea, es un entretenimiento total y la también, creo que recuerdo la... La Born on Paradise también tenían online bacanísimo. Sí, 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 la Paradise tiene buen online. Entonces, actualmente la que está ahora mismo es la Gran Turismo Sport, que no es Gran Turismo 7. Digo, ¿cómo que se llama? Es la misma 7, no es la 7. No es Gran Turismo 7, sino que eso es una cosa aparte. Y ese juego no se trata tanto de... Bueno, sí, se trata de conectividad más que todo. Pero no es más como el juego te premia más por tú conducir bien que por ganar carrera. Y no hay mucha variedad a la hora de conducir en un modo así de simulación. O sea, lo que tú puedas hacer en un simulador es limitado. A la hora de la verdad. Si hubiera, por ejemplo, algo así como un modo de progresión, que tú consiguieras los carros que tú quieras y vainas así. Tú sabes, algo es que tú te pongas a meterle ahora al online. Pero no hay... Según tengo entendido, bueno, la he jugado. No tiene nada así. No es tan dedicado como Gran Turismo. O sea, es juego para tú disfrutar y que déjame yo jugar en Chin. Conducción en Chin de aquí. Chin, poco. Eso viene del chino. Que le pagan un poco de dinero. Chin significa dinero en Chin. Los chinos que vinieron a trabajar aquí hace cuantos años. Entonces Chin significa poco por eso. Pagan poco de dinero. En fin, otra cosa es que no evolucionan los carros y los carros son muy bonitos. Pero como que se les... Como estaba hablando también de la entrega, los escenarios se han quedado genéricos, básicamente. Y entonces hay como una discrepancia entre la calidad de los escenarios y la calidad de los carros. Que básicamente se siguen viendo igual. Pero pasamos al siguiente juego y no nos vamos a quedar aquí. Siguiente juego es uno muy, muy... Espérate, creo que me equivoqué. No, no me equivoqué. Siguiente juego es para mí el mejor juego para Nintendo DS. Y mira, que eso es pesado decir eso. Pero yo lo puedo decir. Lo digo con todas las letras. Pero es durísimo que no me entiendes. Hace nueve años, diez años en Japón, salió en el mismo día. Se lanza Dragon Quest IX Sentinels of the Starry Skies. O, en primer lugar, el tributo, hablamos de la horita. Un RPG por turno, desarrollado por The Gold Five. Publicado en Japón por Square Enix. Pero en occidente por Nintendo, para Nintendo DS. El segundo juego de la saga con número, era lanzado en Europa y Australia. Este juego fue lanzado bajo supervisión, bajo mandato directo, del entonces presidente, más descansado, perecido Satoru Iwata. Que él quería lograr que Dragon Quest tuviera mayor aceptación en occidente. Y de hecho, hay que decir que este es el primero de la saga que alcanza un millón de ventas, un millón de copias vendidas en occidente. Y es porque ellos, Nintendo lo tomó como si fuera un juego first party. O sea, primero el juego comenzó a traducirse al español. Pero no digo una traducción al español. No estamos hablando de que las latitudes variaban los acentos de los personajes. Es decir, tú te ibas al norte y hablaban como mexicanos. O sea, con muchas jergas mexicanas. Te ibas al centro y los personajes hablaban con jergas cubanas, oricuas y de aquí, de República Dominicana. Eh, muchachos, ¿qué es lo que? Así, cosas así. Tenían escrito. Bueno, no creo que literal, pero me entienden. Y en el sur, hablaban un poco más parecido a los hermanos argentinos. Oye, che, ¿qué estás haciendo? ¿Viste? Mucho, ¿viste? Y ese tipo de cosas. Y era súper divertido, solamente darse su vuelta. Yo podía jugar al español por eso, a veces. Para ello curaba lo que decían los personajes. Y, pero en sí, el juego tiene tanto contenido, tanta actividad, es adictivo. Incluso tuvo un servicio por el Nintendo Wi-Fi Connection, en el cual tú comprabas objetos limitados. Ellos cada semana, cada viernes, hacían dos cosas. Te cambiaban lo que ofrecía la tienda. Y cada mes, cambiaban el tema de la tienda. Por ejemplo, en Navidad, tenían trajes de Santa Claus y cosas así. Y en... Pero a la vez, cada semana, te visitaba un... Para la redundancia, un visitante especial. Este visitante especial eran personajes, desde Dragon Quest I, hasta Dragon Quest VIII. Y cada vez que te hablaban con uno de ellos, te regalaban un equipo de vestimenta, de su juego, del héroe de su juego, de su saga. O sea, por ejemplo, si tú encontrabas a Jessica Dragon Quest VIII, ella te daba una parte, o todo, el equipo, la armadura, del héroe de Dragon Quest VIII. Te encontrabas a... Ay, dame, ¿cómo se llama el nombre? Melisa, Melinda. Bueno, la heroína de Dragon Quest VII. Bueno, una de las heroínas de Dragon Quest VII. Y ella te daba... Maribel, exacto. Ella era la primera... ¿Cómo que le dicen ustedes? Digo, ustedes no, los que ven anime. Las que dicen una cosa, que se quilla, pero en realidad quieren decir otra. La Zundere. Ella era la primera de Zundere, se vio en el... En Chanta no sabe eso, pero... Quien pegó la Zundere fue... Fue Maribel. Maribel, pero... Oh, sí, sí. El punto es que ella te daba el equipo del héroe de Dragon Quest VII. Y así sucesivamente. Y era muy interesante eso. Y decían cosas acerca del juego. De... Bien, que nato es alto de fulano, decía Maribel, por ejemplo. Y... Y la verdad que es como una celebración de Dragon Quest, de la saga. Y el modo multijugador que enriquecía te lleva la experiencia. Porque así, si tú estabas estancado, porque te estaban sonando grisos. Tú llamabas a tu hermano Apa, así a Mei. Y yo te resolvió. Aquí hay que... ¡Pum! Su petase. Entonces, lo genial del multijugador de ese juego, me quedas de abundancia. Es... Que yo... Por ejemplo, Ryzen me invita a su mundo. Dragon Quest IX. Pero yo me podía llegar y estar donde me daba la gana. A donde yo quiera, yo podía ir. Incluso a donde él no había llegado todavía. Yo me iba. Oye. Como el caso de mío. Qué divertido. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, a ver, tú entras en batalla. Y... Y le están sonando durísimos. Coño, ya tengo tres miembros del party. Ya tengo dos abajo. Y tiene una opción que se llama Call to Arms. En español no recuerdo cómo se llama. O sea, llamado como al deber, algo así. Sí. Y me decía, fulano te está llamando. ¿Tú quieres ir? Tú le decías que sí. Y tú aparecías en mi batalla. ¡Pam! O sea, tú ni preguntabas. Tú estabas en el play. Y tú de una vez metí yo. ¡Fua! Y a Ryzen le decía, fulano entró a la batalla. Respondí al llamado. De una vez, línea. Y eso... Son de las cosas... De esos pequeños elementos. Tú dices, bárbaro, pero mira tan híbrido que pasaron esta gente. Y no obstante de eso. La historia es larga. Cuenta como 60 horas que dura. Tú tienes un postgame amplísimo. Y un extra que se llaman los mapas del tesoro. Que son calabozos. Basados en todos los cabazos que se ven en este juego. Con alteraciones de los enemigos. Son poderosísimos. O sea, hay enemigos que nosotros estamos a nivel máximo. Y con bien equilibrados en cuanto a habilidades. Equipamiento y eso. Oye, nos daban durísimo. Tenemos fulano. Me va a matar en este turno. Revívenme, pues me va a dar durísimo. Revívenme a todos. Fulano, súbenos la defensa. Yo voy a tratar de llenarlo para ver si no nos matan. O sea, era así que teníamos que jugar. Saluda a mi hermano del nuevo Retro Gamers 1412. Brian Martínez, que jugaba muchísimo en Dragon Quest 9. Lástima que perdió su juego por un hurto. Un hijo de su madre. Sí. Decidió salir. Como que eso era de él. Dragon Quest 9. Y Zelda Phantom Hardcast. Liquid Agents. Y su Nintendo DSi y Excel. Y se la llevó a un mejor a él. Pero en fin, ojalá que ese remaster o remake, que se yo, que empiezan a hacer, salga y que salga para todos los aparatos posibles. Esa es una entrega excelente. Ah, tuvimos que jugar eso. Definitivamente. El mejor juego para Nintendo DSi. No sé si ustedes tienen comentarios o alguna cosa que quieran saber, no sé. No, no, no. No sé. Yo me pasé, yo me pasé. Dragon Quest siempre mantiene su calidad. Y me gustó muchísimo eso que hicieron en esa versión del llamado del deber. De ese sistema que utilizaron para la ayuda. Y como tú dijiste. No, en verdad no sé cómo es español. No, el llamado a armacería. Sí, debe ser así. Creo que es así, tienes razón. Pero armacería. Exacto. Tú sabes. Pero, pero bien, bien, bien. Saga de Dragon Quest. O Dragon Warrior. Como antes se llamaba pues. Calidad, calidad, calidad. Todo el tiempo. O sea, había un Ron que tenía ese slot. Sí, esa era cosa. Barceló. Nuestro querido Ron Barceló. Yo no entiendo por qué le pusieron ese nombre. Es un apellido. Ah, porque eso, porque era de ella. No entiendo. Que te la quede mal. Como tres familias de Romero. No, no, yo entiendo. Pero el, 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 la lógica al nombre. Que Barceló. Entonces. Siga, siga, siga. No, ya, ya. Ahí mismo. Y si de verdad, yo te la llevo a jugar. ¿De cuál estamos hablando? De la nueva. De la nueva. Ah, no, claro. Yo la jugué. De hecho, yo recuerdo yo que estaban. Construyendo en la casa cuando se recién se dio el juego. Y estaba jugándola ahí. Estaba probándola ahí, pero no. Nunca, nunca la llegué muy lejos. Yo soy, yo tengo que tener alguien más jugándola conmigo. Los RPG para yo llegar a lo lejos así. Ok. Se la vayan. Sí, interesante. Así fue como yo pasé la Final Fantasy 1 ahí a millón. Un pan a mí en Game Boy Advance y yo en PSP ahí. Ah, pero instira ese score. Este RPG se juega D4, vamos a darle. Una, el modo de preservación ahí. Dime tú, ya uno no tiene tiempo de bagua. Al menos por ahora. O sea, hasta que yo consiga un trabajo online y yo pueda arrancarme lo guardamos en lo que uno está en casa. No te lleves de eso porque el mío online y no tengo tiempo. No diga eso, tú te tiene que decirme entonces lo que tú haces ahí, aunque disfruto la compañía de mis amigos, está allá en la oficina, pero está en casa, está en casa. Sí, pero ¿qué va? Sí, pero ¿qué va? Sí, pero ¿qué va? Como que era. La ventaja es no tener que sufrir de transporte, pero lo demás, casi lo mismo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver este juego. Que creo que aquí se va a hablar un poquito más. Se trata de Tales of Symphonia. Que hicimos el streaming de este juego. Oh, probar acá. Yo me siento engañado. Y fue que ya no creí mi madre, fue que ya no busqué la música de Tales of Symphonia. Ahí, Dios mío. ¿Qué problema? Ahora sí estamos hablando. Como decía, es el aniversario de Tales of Symphonia, que salió hace 15 años. De hecho, hasta leímos la revista Club Nintendo de junio de 2004, que hablaba sobre Tales of Symphonia. Inclusive lo presentaron en un evento Latimer, que fue como un evento de torneos y eso, antes del Trolley Game Show allá en México. Ellos tenían Club Nintendo de un bus, en el cual estaban presentando el juego antes de su lanzamiento. En fin, el SXX de estas dos Symphonia, un RPG de acción lanzado originalmente para Nintendo GameCube. Fue publicado por Bandai Namco, bueno, Namco en ese entonces, y es la quinta entrega de la serie Tales. En Japón fue lanzado para PlayStation 2, un contenido adicional posteriormente. Y bueno, tuvo esa victoria a Lloyd, en el mundo de Silverman, que va a acompañar a Colette, que es la elegida. Para entonces salvar a su mundo. Y resulta que el mundo tiene un intercambio como de fase, de riqueza y pobreza. No sé si yo qué, voy a decir más para algo. Entonces, de ala. Y el tema central del juego es Kimito Kibiko Awo. El RPG que resuena contigo. Tiene esa cosa extraña. Ganó varios premios. Allí en Japón, me dio bastante bien. O sea, considerando lo nicho que era Tales of. Y ha sido adaptado a colecciones de manga, series de novelas, trama CD, serie anime OVA. Y es bastante buena, la recomiendo mucho. Y una secuela llamada, que hacemos como conocimiento, pero hay que mencionarla. Tales of Sinfonia, Dawn of the New World, para Wii, en 2008. Ambos fueron lanzados como, en alta definición, un remastered para PlayStation 3, que fue lo que jugamos. Y Tales of Sinfonia Chronicles. También está para Steam, que salió en 2016. No tenemos comentarios, ni Steam, ni Instagram, ni Facebook. Así que, yo puedo decir que este juego salió, cuando salió, vi la revista, y dije, oh Dios mío, viene esto. Y necesito jugarlo. Por suerte, mi hermano, Brian Martínez, nuevamente, en el 2014-20, lo consiguió. Le dimos durísimo. Los amigos, se puede jugar de cuatro. Por ejemplo, a él, y a Che, como eran más pequeños, que dio la ventaja de poder, aunque sea la batalla, jugarlas juntos. Y fue la verdad que, como el juego, al ser uno de los pocos RPGs de Gamecube, le hizo brillar mucho más. Y fue el primer Tales of for Mucho. Yo había jugado ya Tales of Eternity, pero, cuando yo vi este juego con autovisuales, en esa época, y dije, pero Dios mío, ¿qué es esto? No, 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 yo quiero jugarlo. Yo necesito jugarlo. Y la verdad que fue una grata experiencia. Y todavía hoy, a pesar de que se siente un poquito tosco, la gracia que tiene el juego, o sea, de los personajes, los visuales, como es un tío Ser Shade, que no envejece tan mal, a pesar de los cacones de esos personajes, el estilo que decidieron utilizar. Es un juego muy agradable. Que de verdad que, si tuviera el tiempo, yo siguiera avanzándole en el PlayStation 3. Que recomiendo mucho. No sé, ustedes que... Oh, Arthur, si Arthur no va a decir... Si Arthur no va a decir algo, se lo digo. No. Tú dijo que es rueda durísima, que no venga con vaina bien. Exacto. Oh, ¿cómo así? No, no. No, así no. Con los juegos, bueno, no. No, en fin. Yo venía de jugar, lógicamente, Telo Fantasia, con su respectivo parche al inglés, porque no llegó para América. Excelente juego, con una temática un poco... No, un poco, no bastante serie. Luego, pasé a... quedarme perplejo con la Tale of Destiny 2, que es la Tale of Destiny 2, Ajá. Bueno, sí, 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 sí. Esa misma, esa misma. Tale of Destiny 2 para... PlayStation. ...América. Sí, para PlayStation América. Para que no haya una confusión. Y me quedé con un buen sabor de boca. Aunque yo realmente no jugué la Tale of Destiny 2, pero sí vi a Moisés, a Shidori, y a un amigo nuestro de nosotros, de hace mucho tiempo, le dicen de cariño rubirosa. También le dicen Firo, Pecho de Vaca número 7. Diablo. No déjalo ahí. Ya, ya, no, no, no. No vaya más profundo, por favor. Tiene como cinco apodos. Pero, en fin, el cirujano también le dicen, bueno, en fin, saliéndonos de nuestro querido amigo, Rubirosa, Fulfrido es su nombre, que él requete, 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 jugó ese juego, que yo lo vi casi completo, porque era un vision en ese tiempo. Sí, el verdadero Twitch Live, sin Twitch, está haber existido en ese momento, lo hice yo con Valkyrie Profile, y con Tales of Destiny 2. Pero ya yo me sabía el juego completo, que ahí fue donde Isidori-san, a modo de preservación, estaba jugándolo en su computadora, y cuando llegó al último crimer especial, que es el más difícil, no me lo recuerdo con el nombre ahora, del abusador, que hay que utilizar una técnica de, por así decirlo, cobarde, para matarlo, pues, cuando el crimer utiliza una magia, se le freesol, el Windows, se le freesol, pero en fin, saliendo ya de Tales of Destiny 2, y volviendo ya a Tales of Fantasy, pues, no, Tales of Fantasy no, Tales of, como es, Tales of, la que estamos hablando, discúlpenme, Tales of Sinfonia, discúlpenme, nuestro querido oyente, y a Maury, volviendo a ese juego, pues, cuando yo vi que iban a lanzar una Tales, para Nintendo GameCube, pues, me alegré, aunque sabíamos, ya, gracias a los Nintendos, que eso fue un, un contrato, que tuvieron Nintendo y Namco, para que retiraran ciertos juegos, creo que fue Nintendo que lo publicó, incluso aquí en América, exactamente, y, el juego, aunque el gameplay, pues, se conserva muy fiel, a las sagas anteriores, pues, y, porque los gráficos, el Shade, no es que son la última cosa de Coca-Cola, del momento, si, porque era un poco básico, eran básicos, el Shade de ese juego, es básico, pero está bien el juego, el sistema de batalla, es aditivo, si se mantiene todavía, la, la, la genialidad, de lo básico, de lo básico, de las, de la saga de Tales, con los ítems, y con las habilidades, y, una gama, gama de personajes, que a ti, termina por gustarte, el prota, Lloyd, Lloyd, no, oye, mami, Lloyd, no, Lloyd, todavía estoy yo, así que se llama, Lloyd, y, que el que todo el mundo recuerda, que es Kratos, que, que no es, no es el de God of War, por si acaso, sino, un personaje que se llama Kratos, que, cuando al principio aparece, pues, él como es el antihéroe, el Batman, a todo el mundo le cae bien, exacto, el Vegeta, ese Lord, si, así mismo, cuando llega Kratos, usted no, es el personaje que se llama Kratos, ah, ok, para no dar mucho spoiler, de que ese personaje aparece, usted, no lo va a quitar, de ese equipo, o sea, y nada más que decir, para no seguir dando spoiler, de verdad que sí, sí, un buen sabor de boca, para las pocas, RPG que había en el Q, en comparación con, con el titanazo, que teníamos al lado de la Sony, y que no, no, para hasta el mismo Xbox, sí, y también, y bueno, nada más que decir, ah, usted, ah, usted dijo que no, no, él dijo que no, Tales of Abyss, for the win, no, 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 como así, no, no, yo prefiero a Loic, yo entiendo por qué, pero no, 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 así no, así no, así no, 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 así no, no la ayuda del pobre, de, bueno, vamos rápido, Dragon, otro juego que está de aniversario, es de la serie de Dragon Quest, se trata de Dragon Quest, Dragon World 3, Dragon Quest 3, pero aquí, es el juego de Nintendo, publicado en ese entonces por Enix, hoy es por Enix, hubo un cambio de traducción, muchos elementos adultos, que no estaban en el nacimiento original en América, que fueron censurados, y se comete el primer juego de Game Boy Color, clasificado T para adolescentes, también, es el juego de mayor tamaño en América, con 32 megabits de ROM, de 100 kilobytes de SRAM, para guardar en el cartucho, agregaron clases, como la clase de soldado, que fueron los nombres de las clases, de soldado a guerrero, de una habilidad de cambiar, de clase de Jester, dama, que no estaba en el original, y, bueno, es un juego que, la verdad, yo solamente he leído datos, no lo jugué, nunca tuve acceso, el desgraciado de Ryukzo, Miguel lo tiene, Miguel se lo, Miguel cuida eso, que si no, se lo tumbo, y, que me puedo decir, Arthur, una vez me lo presentó, el juego, me dijo, venga, ¿cómo así? Óyeme, ese juego, al principio, una cosa terrible, te dice, tal como tú eres, el juego, te hace un test de actitud, para tú saber como tú eres, y esa vaina, eso, eso es, el final, no, pero ese juego, ese RPG, Dragon Quest 3, es una prueba de hombría, en el tema de RPG, porque ese juego, te manda, te manda a buscar, creo que eran unas, unas esferas, esa era como, la cual principal, que era buscar, unas esferas en el mundo, y, esfera del dragón, una esfera del dragón, tú vas por ahí, tú hablas con el rey, y él te dice, oye, sí, verdad, tú, tú eres el hijo de este pana, mira, yo te voy a encomendar a ti, que tú, te vayas a buscar, las esferas por el mundo, ¿dónde están? Ah, yo no sé, váyase por ahí, y averigüe, averigüe, oh, usted no tiene boca, hable, vaya para allá, dele alá, por ahí, a todo su lado, vaya para allá, recuerdo que hay un, hay un, me recuerdo, uno de los bosques, me recuerdo, más recuerdo, es un maldito, Orochi, que es muy bacano, después de que tú agarras, y lo matas, tú tienes una conversación con Orochi, y luego vuelve a pelear con él, hay mi mito, peliaste con el boss, le ganaste, y luego vuelve otra vez a pelear con el boss, así mismo, ya desde cero otra vez, porque sí, porque el Orochi ya, y mucha, oye, ese juego, si, si uno lo juega con guía, no se sienta mal, ese juego, el diablo, el juego de verdad, eso era de los hombres de verdad, los que no tenían vida, hombre, oh, disponible para Nintendo NES, Super Nintendo, Game Boy Color, ahora mismo también está en 3DS, está para iOS y Android, se puede jugar perfectamente con la mano, y no sé, creo que va a ser, el volado alguna, eso tapa de todo, eso tapa de todo, así que, el que se crea que es un bacano, en JRPG, que le dé ahí, va a decir verdad, va a decir verdad, yo soy un mierda, oh, ¿cómo así? para no jugarlo, yo paso, deja ver, y usted, usted no tiene nada que decir, eso simplemente que fue, uno de los, el primer juego, por así decirlo, de la saga, que comenzó con el pet, Monster, o sea, tú cuidar, ¿verdad? sí, tú cuidar, y digo que fue el primero, porque no estoy hablando de la versión de Game Boy Color, sino de la versión original, la de Nintendo, el 7M System o Famicom en Japón, porque llegó a América, la Dragon Warrior, o la Dragon Quest 3, llegó, si llegó, llegó a América, lo mencionó en la misma descripción, sí, Enix la, la trajo, ahí, esforzando el mingo, pero, pero la trajo, y, recordé ahora que también ese juego tenía la característica, fue primero, con la característica de poder cambiar de clases, o de cambiar de party, no sé cuál de los dos era, sí, uno de los dos, ahora mismo no tengo la información, en el, en el pueblo había, básicamente, una agencia de héroes, entonces, tú podías, pedirla, habían unos personajes ya como predeterminados, pero tú, creo que tú hablabas más para, tú, creo que estaba en el segundo piso, por ahí, tú agarrabas, y tú podías pedir, tus, otros tres compañeros, como tú quieras, tú podías agarrar, pedir tres guerreros, y te darás ganas, o dos, dos curanderos, y vainas, sí, tú podías hacer como tú quieras, oye, oye, que avanzado estaba ese juego, para esa época, que todas esas cosas se pudieran hacer, que ese juego, o sea, en ese fue el que se basó, creo que se llamaba Eris Inc, o algo así, no, mentira, otro nombre, pa, pa, party, party's agency, o algo así, heroes agency, party, que así fue que nombraron la cafetería que mencioné, de Dragon Quest Nueva, para, oye, hicieron una cafetería en Akijabara, para compartir los mapas de tesoro de Dragon Quest Nueva, que te lo digas, a ese nivel estaban los japoneses, entonces, donde tú, cambias, a los personajes que te acompañan, en Dragon Quest Nueva, tienen el mismo nombre, o sea, el mismo personaje, que Dragon Quest 3, y también en Dragon Quest Heroes 2, para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, así que, excelente, entonces, de, los que, si los que puedan seguir, con la saga, que le den una, le den una oportunidad a Dragon Quest, a Dragon Quest 3, es, que, a pesar de todo, no sé si le hicieron en Hanson, de gráficos, que para las versiones actuales, la de iOS, la de Android, de la de Switch, no sé, usted lo va a poner cuadriculado, sí, ok, aún así, den una oportunidad, porque fue una evolución, de la Dragon Warrior 2, o la Dragon Quest 2, fue una evolución, del cielo y la tierra, en todos los sentidos, Dragon Warrior 2, se mantenía en la misma línea, de la Dragon Warrior 1, solo que con una cuanta cosita cambiada, pero Dragon Warrior 3, dio el verdadero salto, no bulto, no bulto, no wiri wiri, como dicen, como en nuestra jerga popular, de nuestro país, urbana, urbana, sí, para no decir barrio, no podemos decir barrio, es urbana, es verdad, es urbana, claro que sí, se puede decir barrio, con la, no, pero es ofensivo, no, me vale verga, como dicen los mexicanos, pero no diga eso, no hace sisura el podcast, de García, oh, ay Dios mío, discúlpenme entonces, discúlpenme cualquiera, que se pueda ofender, no, pero en fin, saliéndonos ya de, de, de la chévere, si, si, de la, Dragon Quest 3, me gusta el comienzo, el intro del juego, que es el, el héroe, de la primera, de la historia, de la primera, 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 como que quiere hablar más ahora, no, ya, ya lo último, el de, el de, el de, el de, el de un dragón, ustedes tienen que ver el intro, o busquen el intro de la versión de Nintendo, no sé si la de Game Boy tiene el mismo intro, pero la versión de Nintendo, busquen el intro para que ustedes vean, lo más mal hecho, que este ese dragón, pero era Nintendo, y se veía bien, no, ustedes la, todavía tienen el intro, obviamente, ya la de Game Boy con el Super Nintendo, ya se ve un poco más, más bacano, así, 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 sí, bueno, sí, esa falta de infrarme, vamos, vamos al siguiente, bus, bus, sí, siguiente juego, ya para terminar las infeméridas, yeah, siguiente juego es, un juego que salió, uy, pero me acabo, perdí, ahora aquí está, hace 16 años, se lanzó, Star Wars Knights of the Republic, un RPG basado en un universo de Star Wars, desarrollado por Bioware, que es Arts, para el primer Xbox, meses después, llega a Windows, luego fue porteado a otras plataformas, es el retrocompatible con Xbox 360, y Xbox One, sucede 400 años antes de la formación del Imperio Galáctico, donde Darth Malak, señor oscuro del Scythe, o Sith, como se dice la pronuncia, es un ataque contra la armada de Sith o Scythe, contra la República, personaje de jugador, el ser un Jitai, debe aventurarse a diferentes planetas de la galaxia, por el fin de detener a Malak, puede elegir entre tres clases, y pueden ser personalizados al inicio, y enfrentar enemigos en batallas pasados en rondas, o sea, quitando el gameplay, eso me hace fe, fue dirigido por Casey Hudson, diseñado por James Alden, y escrito por Drew Carpichin, Carpichin, perdón, LucasArts propuso desarrollar el juego atado a la trama, de Star Wars Episodio 2, Ataque de los Clones, o Milenios Antes de las Percuelas, se dieron lo último por Libertad Creativa, la música fue compuesta por Jeremy Soule, su anuncio se anunció en el año 2000, retrasado varias veces, se cumplió el miyamotoísmo, por fin ahí, un juego mal se empezará bueno, un juego retrasado, tal vez te será recordado como bueno, en fin, el juego fue recibido por la crítica, con elogios a los personajes, historia y sonido, fue nominado a numerosos premios, y es considerado de los mejores de la historia, una secuela, Star Wars Lines of Real Republic 2, de Side Lords, desarrollado por Asiton Entertainment, por sugerencia de Bioware, fue lanzado en 2004, y deja ver si hay comentarios, en Instagram, antes de que hablemos, si, Theoris, Steve nos dice, ah no, es lo que habla del logo de Expo, como que dice que es feo, ahora que lo vea, que sí, que igual, toda su opinión, Morticia nos dice, uno de los mejores juegos de Bioware, y un ejemplo a seguir, para los juegos RPG, en verdad, yo lo probé, y me quedé encantado, y mira que a mí Star Wars, no me llama para nada, pero eso de las conversaciones, los visuales que tenía en la época, y la ambientación, me pareció un gran juego, pero no puedo decir más de ahí, porque en verdad, no pude dedicarle mucho tiempo, así que, si alguno de ustedes lo jugó, o lo vio, no sé, si, yo le vi, yo le vi si jugadita, a la, a la, Night of the Republic 1, que es básicamente, proto, proto Mass Effect, como tú dijiste, eh, luego, tú sabes, para el que no, para el que no haya jugado, la, la, la Old Republic, cualquier Old Republic, eso es, ya es, básicamente ahora mismo, gracias a, a Papa Disney, ya eso no es canon, nada, nada de la vieja república, porque tú sabes, eso fue borrón y cuenta nueva, para poder dañar, de, de, debe ser, tú es, tú sabes, entonces, la vieja república, eso era un par de, eso, eran su par de, de, de años, antes de, antes de los eventos, de las películas, cuando el universo, estaba lleno de Jedi, y lleno de Sith, no como, no como, los tiempos actuales, entonces, el, eh, básicamente, tú puedes, creo, creo que tú podías elegir, por qué, por qué, por qué lado de la fuerza, tú, como, como todo buen protagonista de RPG, tú, tú, era un pana, que perdió la memoria, y de ahí, de ahí, tú le das a donde tú quieras, creo que también, está disponible en Android, ahora mismo, y se puede comprar, creo que en GOG, también, para que no quiera bregar, con, con, con hacer funcionar un juego, de, de hace 20 años, o, entonces, nada, el que, el que, el que, el que no le, el que, el que sea fan de, el que quiera, el que sea fan de Star Wars, el que sea fan de Mass Effect, que le dé pa' allá, y por ahí mismo que le dé la parte 2, que por cierto, tú eres el villano en la parte, digo, el villano, el protagonista de la 1, es el villano de la parte 2, pero eso no tiene nada que ver con, una con la otra, así que no hay problema, de spoiler ahí, lo que sí tengo que decir, que Disney se rompó el diseño de, del villano, para que los reyes, y ya, oh, oh, ya, puede, puede empezar, no, no, simplemente, que, los que, tenían su Xbox, VHS, fueron los que realmente pudieron disfrutar más, de ese juego, y, a pesar de todo, es uno de los juegos más aclamados, por ese, ese fan, como se diría, el, esa horda, de fans, de lo que tiene que ver, con todo lo relacionado, a la saga de Star Wars, y, como Amaury dijo, y como dijo, pues, como fue el mismo equipo, desarrollo de Mass Effect, pues, claro, lógicamente, Mass Effect salió después, la, la Cotor, como le, como le llaman, para, eliminar, hablar, decir el nombre tan largo, es un juego que sí, que, que es el, es bueno, exacto, los amigos de EGM en español, exacto, usted sabe, para, no, verdad, no confundir, ese juego, que se está hablando ahora, con, el MMO, que tiró Electronic Arts, con el mismo nombre, sí, exacto, ciertamente, ciertamente, pero sí, sí, el, todo el que tenía su, Xbox VHS, y era fan de Star Wars, pues, tenía que, tener a Cotor ahí, obligatoriamente, no bulto, como decimos, porque, es una, fue una pieza clave, para, distinguir, los juegos de, de Microsoft, a lo de Sony, a lo de Nintendo, y por ahí, comenzó, lógicamente, también, el diseño, para lo que, al final, sería más efecto, por lo menos, la primera, el primer juego, o sea, que, bueno, nada más que decir, el, que le, todo fan de Star Wars, debe de haber jugado, de Cotor, alguna vez subido, o por lo menos, haber visto videos, si realmente, se considera fan de Star Wars, claro, no, no, un, como se diría, como que se le dice, a, a, un wannabe, o, o un poster, de Star Wars, así, bueno, yo creo que ya, está bueno, en el Femérides, así que, vamos al tema, de la semana, vamos a tratar de hacerlo, corto, trata del futuro, de los juegos en el revés, no el futuro, realmente, es la actualidad, sino, vamos, creo que el tema, debemos de nombrarlos, al potencial, de los juegos, en el revés, creo que, queda más, más acorde, así que, no se muevan, y disfruten, del tema de la semana, Puedes escuchar, Legión Gamer Podcast, en iBooks, Spotify, Tuning, iTunes, Google Podcast, y demás plataformas, de podcast, de su preferencia, buscando, Legión Gamer Podcast, recuerda, seguirnos, en las redes sociales, como, arroba, Legión Gamer Rd, visita nuestra página, de Facebook, para que seas parte, de nuestros streams, de las Gamer Rd, donde recordamos, y jugamos, algunos juegos, de su aniversario, mismos juegos, acompañados. Plus vivemos, de la segunda función, de su objetivo y sanar, de las caras, T whole ranges, y todos, Когда quitamos, las nombres ya chicas, de la creya, las Cercas, de las gifas, низização, y por ejemplo, a menudo, de la granja, de su grapes, unas mesmas, en tonnas. ¡Suscríbete al canal! 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 libros que están en la biblioteca y es para que busques la respuesta y no solamente te ponían la hoja con el texto sino que era hablado eso es muy importante o sea estamos en un tiempo en el cual la digitalización hace que uno permita y también los avances tecnológicos hace que se le permita a uno más fácil poner ese tipo de cómo se diría detalles en un juego de ese tipo y también me gustaron mucho los haces de cuando uno toma un arma que se acerca a la cámara cuando uno se aleja cuando termina el nivel como se aleja el personaje hacia otro nivel caminando hacia el fondo y el control también repudía bastante bien y eso fue en el caso de los juegos de aventura y bueno también había otro también de otro de un de un personaje que como que giraba dentro de una cueva que también hablé con el desarrollador que le tomó él hizo una remasterización de un prototipo que él tenía y él utiliza el sistema de gráficos el parecido al de transistor por así decirlo si el que ha jugado transistor más o menos ese tipo de gráficos no voy a decir minecraft porque no es más y no es como me como transistor así pixelado pero muy bien hecho de verdad el juego teníamos la diapositiva para presentarte los pozos cuando se acerca a la cámara cuando el personaje se mueve y reflejos de agua reflejo de iluminación y un diseño de nivel que de verdad que cuando tú ves una persona en tu país que y cuando tú no estás un ejemplo no que no está metido en él en el ámbito de los videojuegos sino que tú no estás cuidando tengo desarrolladores reales y de un momento a otro te presentan un producto como en otros países que tú lo ves de manera normal pues tú te alegras mucho porque ves un avance en un avance en el caso tuyo maury te alegras te alegras más seguro por ver la evolución pero como era mi primera vez pues yo a pesar de todo como soy bastante crítico pues me alegre muchísimo por 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 los muchachos que estaban ahí y que estaban presentando su producto ya para para terminar rapidito sobre los otros dos juegos de primero dos juegos había uno habían dos de parte del modelo de estudio un juego que era de una gallina que era como era era tipo shooter y por shooter arcade en el cuarto está en una granja y van numerosos tipos de gallinas que van acercándote y tú tienes que explotarla con una un proyectil que no sé si es un no realmente como el juego está en beta no se sabe si un huevo si son huevos si son no sé pero muy adictivo de verdad que sí le parlo yo le dé unas cuantas unos cuantos consejitos a amor a mujer que era que se llamaba el que lo desarrolló que le pusiera música campirana que le pusiera perico rimpiado con perico rimpiado y construyendo los pollos cuando se explotan excelente y el otro que era de un de un personaje que iba caminando en un mundo de un plano de un cuarto en el cual era resolviendo pozo y ese fue el primero básicamente que probé y me encantó bastante o sea como se como la mostremos como el juego estaba desarrollado el performance que no no había caída del fotograma de ni el juego css en anclado en ningún momento cuando hablan clara que se frisaba que se frise o que el personaje se quede trabajado en algún en algún punto ya para para terminar el último ya que era una por así decirlo un juego que desarrollaron dos personas como en 48 horas de un equipo no no marcó el nombre que es un juego en el cual la pantalla está dividida para que se juegue de dos que se oyó lo encontré bastante aditivo que se trata sobre una horda de enemigos que te atacan de lado y lado como es más tv pero tú tienes que ir pasándole el poder del disparo a tu otro amigo dependiendo la horda de enemigos que vayan y es tan aditivo el juego lamentablemente no se tenían control en ese momento era con teclado pero yo me imagino con control pero es tan aditivo el juego que de verdad que cuando ellos logren terminar ese producto y si lo saben mercadear oye como digo de verdad que esos de verdad que ese jueguito en lo que tiene que ver con competir en competitivo online ese un hit fácil un hit fácilmente sería si lo logran desarrollar en base a en base a una inyección de capital y saberlo mover a los lugares específicos para comercializarlo de verdad que sí y me gustó mucho en ya en general ver cómo la comunidad está creciendo la comunidad de desarrollo dominicano está creciendo y la asistencia de cada año según lo que pudo observar este está está sumando más o sea que más domado gente está interesada en estos proyectos y eso es importantísimo porque aquí hay talento y hay personas que quieren hacer y desarrollar y desarrollar juego pero como pasa muchas veces en lo que el apoyo es lo que más importante que se necesita y ya cuando hablamos de apoyo hablamos de de inyección de capital porque con esa inyección de capital es que se lo que se logran comprar mejor esquí de desarrollo al desarrollador se le da más tiempo para terminar el proyecto y cosas como esa que interesa participar mucho porque como fui quien hizo la entrevista las entrevistas verdad no quiero por eso quise dejarte llegar a hablar hasta tu sánchez porque así se ve tu punto de vista como tú percibiste el evento pero ya si te voy a interrumpir para decir que yo creo que va a haber un cambio en cómo se va a presentar los proyectos aquí afuera americana de videojuegos creo que vamos a tener más acceso porque creo que estoy seguro que se dieron cuenta de que en verdad los gamers no somos tan 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 tóxicos como somos en internet porque nuestra reacción a las personas cara a cara no es la misma o sea el ser humano en general todos los gamers obviamente nuestra reacción cara a cara con una persona que se nota que el trabajo dura en algo a menos que usted sea tan humano sería la palabra no puede ser de una persona completamente tóxica y santi te das cuenta de que el trabajo bien hecho y por y los proyectos que se presentaron repito eran dignos de realmente de muchos respetos por la dedicación que esas personas tenían por su proyecto y iban a darse cuenta cuando escuchan el especial de que no lo que usted con la entrevista que pudimos lograr que en verdad hay mucho y que hay interés ya de la misma unity technologies d un servicio de impulsar la calidad y la cantidad de desarrolladores de aquí de república dominicana que como ya dijo que la gente cobra hay mucho talento mucho potencial o sea ya no es de que hacia que talento no es que ya vimos pruebas de que si si hay talento un juego que uno de verdad quisiera que tuvieran disponibles para poder jugarlos que están muy interesantes así me voy no sé estoy cortando para que usted no hable más si usted quiere hablar más pero así ya está bueno si no yo entiendo ustedes verán más información como deja maury en el especial ahí podrán escuchar inclusive a los mismos desarrolladores hablar sobre los proyectos que tienen de antemano y sí 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 de verdad que el próximo año estaremos ahí si vuelven y espero que sí que vuelvan otra entrega espero que sí y aún así pues me llevé muy buena impresión con los productos y con las charlas que dieron aquí en nuestro país y en la instituto tecnológico intech donde se presentaron por cierto muchas de esas charlas van a subirlas a youtube se las grabaron y esperemos que podamos compartirlo porque hay muchos elementos de ahí a todo eso si tenemos que discutir a tu está aquí todavía el twitter hay una gente después creo que se fue estoy vivo porque se lo despertamos que que tarde que hay algunas cosas que explican en una de las charlas sobre todo la que no tuvo mi primo mar como algo más muy lejos que se pueden podrían utilizar inclusive para ser un poquito más objetivo a la hora de bajar los videojuegos claro eso tomaría de más esfuerzo y sabemos que lo que quieren ahora la mayoría de las prensas es simplificar su trabajo por ejemplo están hablando de que quieren eliminar la parte descriptiva explicativa de los juegos solamente dar la crítica la opinión no me gustó no me gustó tal cosa me gustó tal cosa y ya eso es lo que veo que quieren hacer y la verdad que y politizar y politizar ay 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 bueno lo dije yo en fin que o no ojalá que de verdad que continúen estos proyectos tan tan interesantes estaremos estaremos pendientes de todo lo que suceda con la comunidad americana de desarrolladores de videojuegos y hay gracias a a mi peña que tuvimos una entrevista que estará ahí en el especial de del del de que es grabado por usted una entrevista de creo que de casi 15 minutos vamos muchísimo de muchas cosas y esperamos que la disfruten y bueno muchas gracias si de verdad que si bueno vayan despidiendo o o o es bueno saber que estamos progresando en todo en al menos por ese lado me gusta me gustaría ver ahí una comunidad así tirando juegos para el mundo así dominicana inventando en la madre el primero que se ponga un ah ahora entramos todo listo muy del mar soportismo eso ya lo saben y bueno ya su participación así que esto que usted a gente como nada Buenas noches, y qué bueno que la comunidad dominicana de desarrolladores de videojuegos está creciendo, muy importante eso, porque de aquí a 20 años, o a 15 años, a 10 años, tal vez veremos productos, o tal vez dentro de 8 o 5 años veremos productos ya, exacto, cuando viene a haber menos, veamos productos de calidad, como cualquier casa productora independiente de otros países. Entonces, el talento está, como digo, solo falta el apoyo, principalmente económico, que es realmente con ese tipo de apoyo con lo que se desarrollan los juegos, y la iniciativa fue muy buena por parte del equipo de organizadores, de hacer estos tipos de eventos para que así todos, o la gran mayoría de desarrolladores se reconozcan, formen una comunidad, que la unión es que está la fuerza, y se presenta en sus proyectos, y ya se avance en ese aspecto. Qué bueno también que la presidencia de la república, o la vicepresidenta de la república, está apoyando, pero no vamos a politizar el podcast, lo vamos a dejar ahí, vamos a dejar ahí. Qué bueno que apoyó la fiesta del cómic, pero vamos a dejarlo ahí, pero lo real es que los muchachos están desarrollando, se presentaron unos productos palpables, y visibles, con los cuales los que estuvieron allá pudieron darle una probada y verificar que sí, que se puede, que se puede, se puede. Lo han hecho en otros países, otras personas, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros igual? Tal vez necesitamos un poco más de allí, exacto. Tal vez necesitamos un poquito más de ayuda por el asunto cultural, porque tal vez no sea tan bien visto, no tan bien visto, sino que... No hay interés de apoyar. Exacto, no hay interés de apoyarlos, pero todo es hasta un día, hasta que se marque un hito, que así estábamos con los juegos de pelea. Un buen al juego. Exacto, exacto. Así estábamos con los eSports también, que no solamente en juegos de pelea, sino en MOBAs y en juegos deportivos. Estábamos así hasta que una empresa o una persona confió en esa comunidad, y ahora, como ustedes pueden ver, los eSports en Río Dominicano están creciendo. Y al igual, los desarrolladores también. Nada más que decir, pasen buenas noches, y a seguir, a seguir jugando, y a seguir haciendo lo que nos gusta. Y bueno, gracias por escucharnos, decir que de verdad que fue un privilegio ir a ese evento, conocer a Ash y a Dani, compartir con mi perrimo, mi primate Marco, con Manuel, con Iván, con todas esas personas que ellos allegados de la comunidad dominicana de desarrolladores de videojuegos, con los que presentaron su proyecto, la gente de Monsters, la gente de... Yo ya era, era que se llamaba, no recuerdo bien el nombre, se llamaba Franny, el... Sí, no me recuerdo. También el mencionar ya que mencionaste, no recuerdo el nombre, que fueron tanta gente interesante, que no conocían ya. Esperamos que podamos establecer esos lazos a medida que vaya pasando el tiempo, que haya más eventos. Y de verdad que fue... Para mí me gustó mucho ver, percibir, la pasión de esos creativos, de esos creadores. Que ellos creen en lo que están haciendo, o sea, y ellos aman lo que están haciendo. Y creo que eso va a augurar muchos éxitos, muchas posibilidades, y va a desarrollar su talento. Porque si uno disfruta lo que hace, y mejor todavía, si es posible que se pueda vivir de lo que quiera hacer, mejor. Y eso creo que es lo que se necesita. Por eso, la gente como habló tanto de inversión, y que estas personas puedan hacer lo que están... Seguir haciendo lo que están haciendo, mejor, con más ánimo, con más fuerza, con más... Con más incentivo. Sí. Así que... Bueno, esperamos que disfruten el especial. Después del episodio número 71, de Legión Gamer Podcast. Somos Legión, somos gamers, el gaming nos une. Así que, soy Aparra Moriparra, y nos escuchamos para la próxima. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en todas las plataformas de podcast. Spotify, Google Podcasts, iBooks, etc. Y que siempre estamos haciendo streaming, ya sea de juegos de aniversario, como de los juegos que estamos jugando en el momento. O de las redundancias. Así que, nos sigan por ahí. Y que visen mucho, y nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden en el especial, por favor, de game de Voloper State. Bye bye, y hasta la próxima.